Buenos días nuevamente señores, principalmente del fraccionamiento de Ciudad Maya, Berriozabal, Chiapas. Este es el tema de infraestructura sobre la pavimentación y drenaje. Miren señores, de vicio Joaquín Cebadúa Alba nombró de delegada a una señora que la premió de nombre Conchita, que era la que recaudaba la documentación para contratar a los policías. Hoy es delegada del fraccionamiento de Ciudad Maya y realmente nada más está a modo para cubrir los actos ilícitos y la falta de gobernabilidad y de inversión que tiene, bueno, que le hace falta a Joaquín Cebadúa Alba. Este es el boulevard principal, uno de los boulevares principales. Nomás esto le ponen una llanta y un árbol. ¿Sí lo puedes tomar de cerca? De día, cuando es temprano la luz del día, se logra ver, pero de noche señores, esto puede causar un accidente para un motociclista, para el transporte público. No es solamente, es este, hay varios tipos de este tipo de situaciones, de este, falta de poner a la tapadera, un señalamiento realmente que sirva, no una llanta y un palo. Pero nuevamente, exhorto y exijo ahí a la delegada y a Joaquín Cebadúa, hagan su trabajo. Ya dejen de ser simulaciones y la cuarta transformación, no se, no se solamente se pone de, de a ver si gobierno o no gobierno. Dijeron una cuarta transformación y el gobierno de Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, ha exigido y ha exhortado de que realmente los gobernadores, los presidentes municipales, se pongan realmente la camisa del proyecto de la cuarta transformación y dejen de estar simulando. Pero bueno, nuevamente su servidor, Gerardo Cruz Corzo, desde Ciudad Maya, Verdezaba, El Chiapas. Exigimos, hagan su trabajo. Hasta luego, señores.